hola mi gente muy buenas tardes cómo se encuentran hoy yo aquí miren con mi almuerzo lo quiero compartir con ustedes y quiero platicar hice unas tostaditas porque a mí me gustan las tostadas pero no sé si nuestra cámara está en buen ángulo o no o lo bajamos ok este quiero platicar un ratito con ustedes a ver quién más se queda aquí en la gran platicada vamos a ver si esta cosa va a dar así o no si no lo movemos lo movemos a ver si no ya lo voy a poder poner el vídeo que quiero quiero insertar insertar unos pequeños vídeos y unas fotos así donde tengo que agachar se ve bien o no se ve bien mi gente cómo nos vemos cómo nos vemos verdad voy a poner aquí las o será que tengo que subir mi cámara saber lo baje y no me gusta cómo se ve vamos a subirlo hasta acá y lo vamos a bajar tal vez así no sé se ve bien se ve bien raro no sé si es la luz el sol allá afuera no me gusta cómo se ve la iluminación acá mientras se enfría mi caldo ustedes se ve bien raro porque será no te ha llegado vamos a ver porque aquí ya salió la ya salió la ya estoy viendo los comentarios a ti te llega la notificación de último bueno yo todavía tengo caldo de res yo quiero compartir con ustedes pero como lo voy a hacer para insertar lo que quiero hacer tengo que acercar esa cosa bueno ni modo ni modo vamos a orar porque se enfría la comida gracias señor por nuestra comida santificados en tu nombre comemos bueno esta mañana no me quería levantar este porque no sé les digo que el encontrarme aquí otra vez con lo fresco me siento que me hizo daño otra vez y yo iba a vender hoy y yo dije no así como ando capaz alguien me hace enojar le doy en a su maltratada mejor no vendo dije mejor voy a descansar hasta lunes arranco con todo así que no no voy a trabajar aquí tengo a María detrás de cámara vino a llevar tela para trabajar esta semana y le digo bueno aquí hay caldo de gallina si quieres dale pues me quedo y yo desayuno sopa de verduras mixtas jose lina que bueno mamita provecho y yo estos días he estado comiendo caldo siento que el caldo con yo no sé si es mentalidad pero siento que me como que me ayuda a recuperar más pronto como que nos revive alguien que me diga si es verdad o soy yo la que me engaño me va a llegar allá como cruje mi mi esto pero me gusta dejarlo en el comar ay está un sabor así ay bien rico a ver os voy a ver aquí más cerca de mí a ver que están diciendo a ver pero se recupera uno dice ah entonces estamos bien estamos bien si por favor dice maltratada eso es para nosotros para nosotros usted es hija de dios dice que dije si alguien me hace enojar pues ah estoy bromeando ay es que a veces no me agarran las bromas así se quedaron la vez pasada con lo del pollo y tú escuchaste ese video dice seguimos con el verbo cagar estamos bromeando usted cree que yo voy a mandar a maltratar a alguien así no no es mi estilo o sea es más algunos si me han maltratado pero no me da risa me da risa la vez pasada alguien me maltrató por 35 dólares yo dije de verdad maltratas por 35 dólares bueno vamos a comer porque si no se arruina el caldo ustedes nomás estoy bromeando estoy vacilando como dicen por ahí también me gustan las quemadas caldo para el organismo es bueno el caldo entonces tengo otro pollo yo dije a ver si lo hago en pepian tú has hecho pepian María pero el de donde va todo tostado ay ese pepian queda bien rico tengo el tutorial en youtube a mi hermana les gusta cuando hago ese pepian lleva más trabajo porque tienes que tostar todo hasta la tortilla que lleva lo hago así quedan riquísimos Luis Junior ¿cómo estás? saludos en la planta dándome la buena vida comiendo gracias a Dios hay comida y hay hambre así que a comer mi gente a comer si usted no ha comido acompáñeme quiero caldo con limón este es un caldito de gallina lo fuimos a recoger en el rancho cuando fuimos a Florida y saben que esa señora de ahí habían tenían cabritas animalitos yo como siempre bien curiosa tomándole fotos esa señora me gritó bien fío señora no foto ni video yo me quedé así pero si eso le puede dar publicidad a ella para que venda más pero no es la mentalidad de todos le dije no se preocupe no foto ni video no le contesté le dije ok perdón disculpe si yo no te voy a hacer nada mal tomándole fotos unas cabritas chiquitas pero ya no quería yo dije mimo pues ¿quién es María? a ver ¿quién es María? que nos contesta atrás de la la chalana la chalana la chalana sí María es una de mis ayudantes de costura este que le echa ganas ya aprendió a hacer faldas voy por los vestidos vas por los vestidos sí María si otro día vienes así a lo coger ya ves como lo hacemos sí ¿ya cuánto tiempo llevas con nosotros? tres tres meses empezamos en el empezamos en enero ¿sí? ojalá que terminemos el año ¿va? ¿y así? y así muchos años más sí está bien está bien porque ya están preguntando ¿quién es María? ahora dijimos salúdame te mando muchas bendiciones dice Abigail Martínez hola mamita oh sopa de res no de pollo dicen ah bueno a mí me gustan las dos cosas de pollo y de res la única diferencia es que la gallina sale más cara venden gallinas tú estás en Dora compras gallina tan cariñosos a mí me gustan mucho así en Carla pero ahorita ya no hay fui a la pulga y no había gallinas no había si la señora supiera que estaba hablando con Vero Gómez y no te hubiera dicho que no dice a veces a mí me gusta cuando no saben quién soy porque cuando la gente sabe quién es uno a veces siento que a veces el trato que dan es diferente me pasó eso con una señora que tenía una así una señora bien mal encarada bien o sea bien no sé si de seca para hablar decía sí no o sea era bien así bien bien raro a mí esa gente no me cae bien no me gusta no me gusta veas así bien entonces pues yo ni modo me aguantaba y dice que ella me llegó a ver en YouTube el siguiente día que llega a su casa hola pase adelante ¿quiere una agüita? mi hija Débora se me volteó y me dice sí le dije yo dije a lo mejor ella nos miró y sí ella lo dijo ay yo te miré en YouTube le digo ah está bien está bueno pero o sea ya te tratan de una manera diferente porque sabes quién eres no la cosa no debe ser así uno tiene que tratar a la gente no importa quiénes son es que es gente es sencillo todos merecemos respeto ya sí pero a mí a veces ligo a mis hermanas si hablan con alguien no digan qué soy por favor porque pasa dos cosas o me tratan muy bien o me cobran más caro que ah esta tiene dinero y me cobran más caro y digo no o sea yo me gusta pasar desapercibida pues pero pues así me gritó la señora no foto ni video yo les quería mostrar esos animalitos a ustedes porque después de este de esta comida les quiero mostrar unas fotos le tomé la foto a varios emprendimientos en la calle ustedes yo dije esto lo tengo que mostrar con mi gente porque donde quiera hay gente con ganas de salir adelante y lo quiero mostrar con ustedes espérenme que termine de comer y se los pongo inserto las fotos de allá y les quería mostrar esas cabritas también pero dije bueno no me dejaron me regañaron María allá hay mucha comida sírvete María gracias allá hay pan todavía de lo que nos dieron hay postre así que ay doctor ayúdame porque yo ya subí de peso María pues aquí todavía quedan dos días antes de que empiece a traer la dieta el lunes dije voy a empezar la dieta el lunes dice a ver esperando me caí hasta la cual solo dice si no si no que flojera no entendí esa persona me caí dijo ella hasta la cuando solo dice si no si no que flojera Ana Cruz no estoy entendiendo si pudiera explicarse bien y escribírmelo bien para yo entender lo que quiere decir luego a veces hay malos entendidos y así no yo te acompaño con un cafecito hágale mamita con el pan porque sin pan le va a hacer daño saludos a mi esposo José Luis dice siempre te escuchamos ay que linda a ver a ver José Luis saluditos Elda González saludos hermosa pareja saluditos hablando de parejas a Karen mi esposo me ayudó mucho este fin de semana me ayudó mucho dejó su trabajo también por acompañar mi emprendimiento verdad porque saben porque fuimos al viaje le dije ay disculpe le dije te atrasaste por mi culpa no no te preocupes me dice yo como que era yo también me mando dice yo nomás atraso mis mis clientes no pasa nada voy a trabajar el sábado me dice eso es muy bonito eso es demasiado bonito Silvia vamos a hacer juntos la dieta después espéreme el lunes vaya a comprar sus verduras para que esté lista puro brócoli Delia ay de verdad que siento que el caldo me levante el ánimo de México Liz hola aprovecho gracias voy a comer un caldito y unas tostaditas estamos disfrutando las bendiciones de Dios alguien me escribió ahí eso que dijiste es cierto dice vamos a comer ya que hay comida y ya que hay hambre suena tan sencilla la palabra pero hay muchos enfermos en este momento que no quieren ni comer les das algo y no lo comen y hay mucha gente sana que no ha comido porque tienen flojera de levantarse a cocinar o no tienen de que comer a ver donde está usted en la flojera o no tiene o está enferma o está como yo tiene comida y come que bendición esto se me antojó haga su caldito mamita vaya a la tienda compre un cepullito háganlo a su mero gusto oh estoy por confirmarles algo mi gente déjenme ver si ya me contestaron el mensaje de texto les quiero decir algo no me han contestado si me dan el ok yo los voy a invitar estamos confirmados para Oklahoma vamos a estar en Oklahoma mi gente más que voy a esperar si me dan el sí para poder invitar a las personas que están alrededor vamos a tener un evento para mujeres siempre que invito a la gente pido permiso a los que nos invitan verdad porque a veces dicen no es que está muy chiquita y no si viene más gente no vamos a caber si me dicen si puedes invitarlos yo invito pero vamos a estar en Oklahoma mi gente el próximo mes elisa martínez hola mamita dice salúdame yo aquí plaga del carne en México lástima que no puedo comer lo que come lo que come dice la enfermedad me lo impide ya ven wow no hay tiempo de comer dice no triste no no entendí mucho pero ahí está la cosa mi gente ay que lindos gracias Yolanda Hernández Flora Vargas Antonia López gracias por las estrellitas mamita yo me voy a ver los comentarios porque quiero ver sus comentarios chat en vivo ahí está ay me he hecho otra tortilla o no ay sí otra tortilla más gracias lo meto que día va a ser va a ser un viernes creo que el 3 de de junio no hubo venta hoy iba a ser venta mamita pero como les dije creo que no me siento al 100 todavía y así no me gusta atender a la gente cuando no estoy al 100 porque no quiero atender a nadie de mala gana o sea como sí ok ya a mí me gusta contestarlos hola mamita que te puedo servir dígame así pues bien así que me voy a aguantar hasta la otra semana como dice mi esposo como que a ti nadie te corre dice tú tú te mandas espérenme mi gente regálenme un minuto me entró una llamada importante y lo tengo que contestar un minuto ahorita vengo ¿aló? ¿qué pasó? sí ahorita voy directo ahorita voy no puedo seguir en este en vivo mi gente me llegó una emergencia me tengo que ir ok no puedo seguir este ahí tengo ya las fotos insertados en esta publicación luego se los muestro quizás más tarde o mañana porque quería mostrarles unas cosas ahí me tengo que ir lo bueno que ya terminé de comer bueno no he terminado de comer aquí todavía tengo un caldo pero cuando hay emergencias hay que atenderlos así que me voy bye besote a todos nos vemos hasta la próxima transmisión adiós